Un encuentro entrañable para los amantes de los videojuegos, Pac-Man, Super Mario, Zelda o Tetris en la muestra interactiva Game Story que se presenta en el Grand Palais de París. Una invitación para revivir nostalgias del videojuego y encontrarse con las primeras consolas de un único botón, pero también con las versiones más modernas como el sensor de movimiento corporal Kinect para la Xbox 360. El comisario de la exposición explica que el objetivo de la muestra es presentar el videojuego como un juego cultural, dar cuenta de las múltiples influencias que ha recibido y que a su vez ha tenido sobre el resto de la cultura del ocio como el cine, el cómic o el manga. El público podrá disfrutar hasta el 9 de enero de un total de 80 juegos que marcaron su época seleccionados de entre 150.000. Una industria que se espera facture este año unos 52.000 millones de euros y que ha llegado hasta el mismísimo espacio. A 400 kilómetros de la Tierra, los astronautas de la Estación Espacial Internacional disponen de un Mario Bros. Game & Watch para entretenerse mientras orbitan alrededor del planeta azul.